En este vídeo vamos a ver un proceso paso a paso para que podáis tener datos para completar o poder dibujar un diagrama de procesos y al mismo tiempo también poder mostrar en tiempo real el tiempo que se tarda en validar un mérito de investigación. Para validar los méritos de investigación se usa la aplicación Xenia de la universidad. Aquellas personas que tienen autorización para hacerlo, tienen permisos para utilizar el rol de validador, pueden acceder desde la pestaña de validación, validación en el currículum y a partir de aquí tienes que seleccionar el año en el que se quiere validar, pongamos que va a ser el 2015 y que queremos validar los méritos de investigación. En principio vamos a ver todos los méritos del departamento, por lo tanto me busca todos y aquellos que tengan una justificación electrónica y no. Mantenemos en tiempo real lo que tarda en la consulta de base de datos. Estos son los méritos que podemos ver en la consulta de base de datos. Los méritos que hemos validado en este momento han sido cargados y todavía no los hemos validado. Vamos a ver lo de equipos editoriales y comités de congresos. Perdón, volvemos porque quería ver el de equipos editoriales de revistas, no de congresos. Y en este vamos a ver, por ejemplo, de working papers and operations management. Entonces el procedimiento sería, vemos el mérito que se ha solicitado, lo abrimos. Comprobamos que el mérito está en el equipo editorial, quienes son las personas que están en el equipo editorial, coinciden que es la revista, coinciden el año, el tipo de participación. Por tanto, podemos seleccionar a todos los autores y aceptamos porque estamos validando. No solo el mensaje de que se ha guardado correctamente y podemos volver. Si quisiéramos validar otro de los méritos, por ejemplo, Journal System Management, volveríamos a hacer lo mismo. Tenemos este mismo autor. Abrimos. Comprobamos que el nombre aparece en el justificante digital que nos han dado. La revista es el ISBN de la revista que corresponde y que aparece el autor correspondiente. Por tanto, también guardamos los cambios. Se ha seleccionado correctamente. Y podemos finalizar. Hasta aquí hemos visto dos ejemplos en casos que lo estuviéramos validando. Vamos a hacer ahora un ejemplo si lo rechazaramos. Suponiendo que en este caso no hubiera méritos o los méritos no correspondieran con lo que tiene que ser. Lo que vamos a hacer en este caso va a ser una prueba. Luego lo corregiré. Vamos a rechazarlo. Motivo de rechazo. Imagina que es que falta justificante en PDF. Y en el momento que lo tenemos, decimos que mande el mande rechazo. Verificamos que queremos que guarde y lo mandará. Y una vez ha mandado el email, decimos volver porque se nos ha quedado el mérito ya completado en este proceso hasta que nos complete el autor en la subsanación que ocurre. Este es un ejemplo del correo electrónico que recibiría el autor, que automáticamente lo ha mandado en la plataforma. Si el autor sube y justifica las cosas, le llegará directamente al validador un nuevo mensaje indicando que ya se han subsanado los problemas. Cuando el autor está subsanando el mérito, le aparece un mensaje diciendo si quiere que se le mande el correo o si todavía tiene que hacer más cosas antes de que se le mande el correo al validador. Ahora el validador ha recibido un correo automático porque el autor ha dicho que ha corregido ya el problema que tenía su mérito. Pinchando directamente este correo, se llega al mérito que hay que subsanar. Aquí tenía la causa de subsanación. Aquí se puede comprobar que el comité editorial es el que corresponde. Se aparecen los nombres del autor correspondiente que aparece aquí. Por tanto, se puede proceder a validar el mérito de modo que se quitaría el motivo de rechazo, se marcaría y se aceptaría la validación. Volvemos para ir a la pantalla principal y ahora lo que vamos a hacer es mirar un mérito que sea un poquito diferente de este, de las participaciones en comité. Vamos a coger el primero de ellos. Estos son todos los datos que tenemos que contrastar o que validar. Vamos a la parte final, abrimos el justificante digital y en este justificante digital tendríamos que comprobar por un lado que el título de artículo de la revista, Páginas, año, página inicial, página final, final, volumen, número y corresponden con lo que tenemos en el justificante. El título es el mismo. Los autores, aparecen dos autores que son los dos mismos que aparecen por aquí. Vosotros no lo veis muy bien, vamos a ampliar un poquito para que lo veáis mejor, pero este es el volumen 11, número 1 de 2015, las páginas 118, 145, 2015, 11, volumen 1. Por lo tanto, dos autores que son los que aparecen por ahí, por tanto todo es correcto y podemos proceder a validarlo. Se seleccionan todos los autores y se acepta. El mérito se ha guardado correctamente, de modo que podemos volver. Vamos a ver otro ejemplo para comprobar que los tiempos son más o menos similares. Entonces, cojamos este, por ejemplo, y tenemos que cotejar que todos los datos son correctos. Abrimos el PDF y comprobamos que, por un lado, el título es el correcto. El título es el 2015, volumen 6, número 1, volumen 6, número 1, páginas 1 a 21, páginas 1 a 21, la revista es Working Paper, Personal Operations Management, el curso es el 2005, hay tres autores. Tenemos tres autores y, en este caso, no podríamos validar porque el orden de los autores no coincide con el orden que marca la revista. Por tanto, marcaríamos como que se rechaza e indicaríamos el orden de los autores no es el correcto. Debe permitirse el segundo con el tercero. Y cuando lo tenemos, enviamos el email de rechazo. Se ha cerrado correctamente, de modo que esto ya lo tenemos completado. Y hemos vuelto. Con ello, finalizaríamos mostrar los ejemplos de cómo validar todas las etapas que tenemos que hacer en el proceso de validación, tanto cuando validamos a la primera como cuando rechazamos. Y en dos tipos de méritos, unos más sencillos, como puede ser la participación en comité editoriales y otro un poquito más, que requiere un poquillo más de tiempo, que es el de comprobación de publicación en artículos de revistas. Lógic많 El rechazo El rechazo Gracias por ver el video.